El Santos en una terapia de grupo, ¿cuándo? Ahora les voy a explicar cuál será la dinámica de hoy. Cada quien pasa a sentarse al frente mientras los demás le dicen sus efectos como ser humano. ¿Quién va primero? A ver, yo. Ay, o sea, qué pena, ¿no? Pero yo te estimo, te lo tengo que decir. Te ríes como sirvienta. Ya, ya, bueno, pues otro voluntario. ¡Santos! 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 ¡Eres un imbécil! ¡Cobarde! ¡Lambiscón! ¡Pendejo, hijo de puta! ¡Come mierda! ¡Que vaya y chinga su bigotona! Y bien, Santos, ¿cómo te sientes? Muy bien. No más que me duele un poco este brazo. ¿Lo ve? ¡Es un culerito! Está tapado. ¡Es un cerdo! ¡Huevón! ¡Pedero! ¡Lame colas! ¡Laca! ¡Torpe! ¡Lacra! ¡Farsante! ¡Incontinente! ¡Cabeza de pepino! ¡Servil! ¡Menorita! ¿Y bien, Santos? ¿Puedo ver qué hay en la tele? ¡No, Santos! Ahora todos te van a decir cuáles son tus cualidades. A ver, ¿quién empieza? ¡No se amontonen! ¡Es un genio! ¡Dash! ¿Y el otro? ¡Lambiscón! ¡Bien, bien, bien! Es evidente que entre ustedes dos hay una gran tensión. Vamos a hacer lo siguiente. La tetona va a entrar en esta jaula. Y ahora yo me disfrazo del Santos y entro yo también. ¡Ahora sí, perra desgraciada, hija de la chingada! A pesar de que el doctor perdió dos piernas y un brazo, siguió haciendo imitaciones del Santos. ¡Cabo! ¡Te estoy hablando, cabo! ¡Ay, ahí voy, Santos! ¡Chingada madre! ¡Qué enfadoso cabrón! El problema con el doctor es que sufría del síndrome Mil Máscara. ¿Qué onda ese, peyoteux? ¡Saque, mochese! ¡Cállese que le voy a arrancar el otro brazo, eh! ¡Chiva tu mamón! Estaba un... ¡Cállese que le voy a arrancar el otro brazo! ¡Cállese que le voy a hacer el otro brazo! ¡Hasta la vuelta!